¿Estudiar teatro en casa es una opción viable? Desde mi punto de vista es complicado, es muy complicado. Y aunque durante estas semanas hemos intentado compartir actividades para que pudierais hacer desde casa y no perder el contacto, no sé hasta qué punto estas actividades os han resultado gratas, agradables y pensáis que habéis aprendido con ellas. Sin embargo, antes de que nos vayamos de vacaciones de verano y antes de que nos reencontremos en septiembre, sí que hay una serie de cosas que podemos hacer y que vamos a aprender muchísimo con ellas y que nos van a servir para entrenarnos de cara al nuevo curso que son realmente válidas y que funcionan muy bien, muy bien. ¿Y qué cosas son estas que podemos hacer y que podemos ir practicando desde ya? Primero, leer. Leer muchísimo. Para ser actor necesitas entender súper bien lo que estás leyendo. Así que cuanto más entrenada tengas tu mente a entender de manera inmediata qué es lo que estás leyendo, muchísimo mejor. ¿Y qué podemos leer? Podemos leer teatro, lógicamente, pero también podemos entrenarnos leyendo cualquier otra cosa que nos guste. Esto te va a ayudar a tener agilidad mental, de tal manera que cuando tengas que memorizar un texto de un personaje lo hagas entendiendo lo que estás diciendo y no repetir sin más de memoria. Ya que leemos, es importante también leer en voz alta. Aplicar las técnicas de respiración que hemos aprendido, las técnicas de vocalización, las pausas, la entonación. Aprender a modular la voz. Y esto lo podemos utilizar mientras leemos. Leer interiorizando el texto, entendiendo el texto y leer también en voz alta. Consejo número uno. Leer mucho. Segundo consejo. Intentar ver teatro. Ahora es un poco más complicado porque están los teatros cerrados, se han suprimido, se han anulado, se han aplazado un montón de festivales, pero eso no va a ser así eternamente. El teatro va a volver. Y tenemos que intentar ver mucho teatro. Hay que estar atento y consumir todo el teatro que podamos. También podemos ver danza. También podemos ver cualquier otro tipo de espectáculo. Lo importante es familiarizarse con lo que es el escenario, los personajes y pensar que nos transmite lo que estoy viendo, como me gustaría a mí transmitir. Ver mucho teatro. Consejo número dos. Consejo número tres. Y esto sí que lo podemos hacer. Ver cine. Mucho cine. Ahora no podemos ir al cine, pero podemos ver cine desde casa. Mucho cine. Ver muchas películas. Películas actuales, películas clásicas, aprovechar y ver películas premiadas en festivales, películas de buenos actores, actores que han tenido premios, como por ejemplo los Oscars, las mejores interpretaciones. Consumir mucho cine. Y esto lo podemos hacer ya. Regla, no. Consejo número cuatro. Escribir. Cómprate un cuaderno y escribe. ¿Y qué puedes escribir? Pues puedes empezar a escribir tus sueños, tus ilusiones. Puedes escribir cuentos. Puedes escribir una obra de teatro. La escritura no solo va a mejorar tu imaginación y tu capacidad creativa, sino que aparte te va a servir también para mejorar tu ortografía y tu expresión escrita, que luego te pueden venir muy bien para otras cosas. Y, por supuesto, escribir guiones, escribir ideas. Quién sabe, a lo mejor empiezas a escribir y te das cuenta que eres, dentro de ti hay un guionista de cine. Escribir. Y, por último, y no menos importante, entrenar. Entrenar tu cuerpo. En cualquier escuela de teatro, en cualquier disciplina teatral, el cuerpo es nuestra arma, nuestra herramienta. El cuerpo es lo que expresa, lo que está encima de un escenario, lo que el público ve, lo que le llega al público. Entonces es súper importante tener el cuerpo entrenado, dominar el cuerpo. Es fundamental tener un buen control y un buen dominio físico para ser un buen actor. Yo cuando estudiaba en mi escuela teníamos expresión corporal, clases de ritmo, que eran clases físicas también, danza contemporánea, hacíamos esgrima. Entonces, entrena tu cuerpo. Coge tu deporte favorito y machácate, que seas capaz de dominar tu cuerpo, para dominar así tu expresión física. Puedes bailar, practicar deporte y cualquier cosa, de manera que cuando podamos seguir con nuestras clases de teatro tengas el cuerpo preparado para cualquier cosa. Un actor requiere una preparación continua y prácticamente infinita. Estos son los consejos que te doy y que puedes empezar a practicar desde ya. leer, leer mucho, leer en voz alta, ver teatro, ver cine, escribir y entrenar tu cuerpo. Espero que los apliques. Son muy útiles y funcionan. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.